Yanny III de la Cámara de Recicladores de Nicaragua dio a conocer que en este primer trimestre ha habido un aumento en el volumen de exportación, así como volumen de dólares exportados respecto al año pasado. A la fecha se han exportado actualmente más de 400 millones de residuos de metales, hierro, entre otros. Hemos tenido un aumento tanto en el volumen de exportación como en el volumen de dólares exportados con respecto al primer trimestre del año 2020. En el primer trimestre del 2020 se exportaron 33.198.62 toneladas de residuos, esto quiere decir entre metales ferrosos y no ferrosos, papel y plástico. Y en el 2021 se ha exportado 40.902.51 toneladas de residuos también de estos mismos, de metales como hierro, cobre, aluminio, plástico, papel, cartón. Lo que me indica que ha habido una mayor concienciación en la población para manejar los residuos. Claro, el fenómeno también es interesante dado a que a raíz de la pandemia y de las situaciones particulares del país, se supone que algunas empresas han dejado de producir a los niveles que estábamos antes. También está el tema del desempleo. Sin embargo, vemos que hay un aumento en el volumen de exportación. Esto quiere decir que ha habido un aumento en los consumos. Entonces, analizando nosotros a lo interno de la cámara con otros exportadores, viendo qué pasaba o a qué se debía, pues llegamos a la conclusión de que a pesar de que no había tal vez los volúmenes producidos por las empresas, igual que antes, porque el tema de los residuos está estrechamente relacionado con el consumo, lo que quiere decir que al estar la gente más en sus hogares, más en su casa, pues obviamente da más hambre. Entonces, como que consume uno más al estar ya los chicos, no en la escuela presencial, sino estando en las casas también, hay más utilización de residuos, generación de residuos y de recursos. Tercero dijo que el principal mercado es Asia. Paraguá principalmente exporta hacia Asia y luego hacia Centroamérica, siendo el país para los residuos mayores guatemal. Noticias 12, Darlen Tellez.